Y bueno, bien, como bien decía nuestra compañera Roxana Herrera, otro ícono del espectáculo mexicano que permanece en el hospital es don Vicente Fernández. Y debido a los reportes médicos que a veces pueden causar confusión, de primera mano le pedimos a una doctora que nos explicara con detalle cómo se encuentra el charro de Huentita. Fue el pasado 6 de agosto cuando se dio a conocer que don Vicente Fernández había sido ingresado a un hospital de Guadalajara tras una caída en su rancho Los Tres Potrillos, misma que le ocasionó un traumatismo raquimedular. Y aunque el último parte médico del cantante indica que tiene una progresión lenta pero sostenida la mejoría, es la médico general Carla Soberanes, quien nos explica lo que significa el que don Vicente ha logrado el desvincularse de la ventilación mecánica. Mira, para empezar, la asistencia mecánica, ventilatoria mecánica, asiste a la persona, toma la función de los pulmones. Es decir, el aparato respira en pocas palabras por ti. Que nos hayan dicho eso en el comunicado no significa que le hayan quitado en su totalidad al señor Vicente Fernández el aparato. Significa que le están dando rehabilitación pulmonar. Esto que quiere decir que progresivamente le van quitando el aparato para que él tome la función, el señor Vicente, de respirar por él mismo. La doctora explicó los pasos que se requieren para que la ventilación mecánica sea retirada en su totalidad de don Vicente Fernández. Todo es progresivo y lento. Hay que monitorizar al paciente, hay que guiarnos en base a signos vitales. Es decir, o sea, él ahorita, el señor, va a estar haciendo estos periodos como de una hora progresivamente para que su cuerpo se ponga más fuerte y llega un momento en que él pueda tomar esta función de respirar por él mismo pues progresivamente. Finalmente, la doctora comentó si de continuar así, don Vicente podría dejar muy pronto el hospital. Sí, aparentemente, por lo que nos dictan en el comunicado, estos son buenos indicios, son buenas señales de que es una recuperación, pero pues no hay que dejarnos engañar, es una recuperación lenta, está estable. Eso significa que está estable, pero vaya, hablamos de día a día, ¿sabes? Entonces, por lo que se ve en el comunicado, pues sí, el señor está tolerando la respiración por él solo durante periodos un poquito cortos, ya ha estado vocalizando ciertas, bueno, no quiero decir palabras, pero ha estado emitiendo sonidos. ¿Esto por qué? Porque cuando te meten el tubo, pues dejas de hablar, es algo un poco invasivo hacia el cuerpo de la persona. Entonces, todos estos pasos o todo lo que nos describen es porque ha estado en una recuperación progresiva. Es decir, primero empieza con respirar el solo, después, así como lo menciona, empieza la vocalización y después otra serie de pasos, como deglutir alimentos, pasar secreciones, así como moco, etcétera. Entonces, todo eso es un proceso. Mire, acá yo creo que lo importante de los comunicados que mandaron constantemente es cuando salió de terapia intensiva, ya a una habitación hospitalaria. A un piso, a piso. Sí, a piso, pero donde lo pueden ya estar más cerca y tener esta interacción tan importante con sus familiares. Entonces, yo creo que eso le va a ayudar también mucho a Chente. Esperemos, por supuesto, tener mejores noticias. Bueno, y más adelante tocaremos un tema muy especial de los Grammys, porque tenemos noticias de Chente y muy buenas. Qué bueno. Y también otra noticia buena fue que ya la respiración no va tan asistida hasta con periodos de una hora en donde ya puede respirar sin la presencia, sin un aparato. Entonces, eso es una muy buena señal.